Iniciamos en el ensanche de España del Distrito Nacional en donde desconocidos arrebataron la vida a un hombre de 47 años e hirieron a su hijastro. Sus familiares, en medio de llanto, piden justicia. Mira, mi papá era un hombre bueno, mi papá no se metía con nada. Mi papá no era un hombre de problemas. Y yo era la única ella de mi papá. Y era su única princesa. Porque tú sabes que así es lo de sí. Ay, aquí yo le voy a entregar a mi diploma cuando yo me llame que ese era mi sueño de hacerlo a él. Este siempre fue mi sueño. Yo soy la hija del señor que fue acribillado aquí el día de ayer a las 5 de la tarde. El momento sucedió cuando dos personas venían en un motor, uno con un arma de fuego, se paró en ese quina de ahí. Y le sacó la pistola a mi hermano y se la puso en la cabeza y le dijo que tenga cuidado. Mi hermano lo que hizo fue que se arrebató de la cadena y la tiró para aquí adentro para la marquesina. Un hombre de trabajo. La delincuencia en este país tiene que, el jefe de la policía y el presidente tienen que hacer algo porque no podemos vivir así. Ese hombre venía de trabajar, un hombre serio, sano. Él venía de un trabajo era a reposar en su casa y se tiraron a esos dos delincuentes a quitarle la vida a él. Él murió defendiendo su hija. Cuando mi papá fue, como quien dice, ayudar a mi hermano, mi papá lo agarró por el pecho y el tipo le dio dos tiros a mi papá, que fue en la vena horta, la cual mi papá falleció. Y mi hermano se encuentra estable, ya que acaba de salir de una cirugía, porque la bala le entró en las rodillas y terminó cayendo al tobillo. Y nada, mi papá falleció la madrugada de hoy y la cual le botó mucha sangre. Se da pena que en este país nosotros no tenemos seguridad. Entonces yo le pido, por favor, a las autoridades que pongan más cartas en el asunto, que por favor, que nosotros estamos como si fuéramos huérfanos de autoridades. Porque da pena que una persona esté sentada en su frente y vengan unos delincuentes que ya habían matado a otra persona. Y mira lo que pasó. Y nada, lo único que yo pido es que se haga justicia, porque mi papá era un hombre que no se metía con nadie, un hombre trabajador, que si hacía algo no tenía mala juntiña, siempre era con su familia o con sus amigos, no salía de su casa. Y después que llegaba del trabajo ahí, siempre no se metía con nadie. ¿Era para atracarlo? Ajá, era para atracarlo, la cual, esos dos motores ya venían de atracar a varias personas, la cual, uno fue fallecido, creo que fue en la 12, ellos venían de la B, de allá abajo, de una gallera, subieron, ubicaron a mi hermano, bajaron por aquí y se pusieron ahí y le tobaron la pistola a mi hermano. Estoy muy consternado en realidad, porque mi tío es alguien súper alegre, en la comunidad usted puede preguntar, súper alegre, siempre. Mi prima apenas tiene 15 años, ya no tiene papá, yo ni nada quiero decirle. Sí, a mí, a mi papá era un hombre bueno, mi papá no se metía con nadie, mi papá no era un hombre de problemas, y yo era la única ella de mi papá, yo era su única princesa. Sí, mi amor, tú sabes que así él lo decía, que se... Ay, lo que yo le encuentro en mi diploma, cuando yo me jodó, es que ese era mi sueño, dárselo a él. Ay, lo que yo le encuentro en mi casa.